1, 2, 3 Querían cruzar la frontera después de haber logrado la ofensa Su nombre vio pisoteado y mató, su honor le dio la licencia Prendida junto a su amante murió, la dueña de su existencia También aquel mal amigo quedó, como pidiendo clemencia Después de haberse vengado agarró a su hijo y salió corriendo Cuando en la orilla del río se rendió, no pudo seguir huyendo Al huerco se lo quitaron y a él a muerte fue sentenciado Luchando contra las leyes ganó las veces que fue juzgado Mil veces fue perdonado nomás a volver a sentenciarlo Por eso en aquella cárcel ganó de apodo el apusilado Pero una triste mañana por fin salió a enfrentar a su suerte Al cabo de 21 años lo vi doblarse frente a la muerte Por una mujer traidora murió un hombre cabal y honrado Hay madres que no merecen perdón y menos se han engañado Y el huerco que aquella vez se quedó sin padres y abandonado Aquí les está cantando y soy yo hijo del apusilado